Fútbol en Radio Ebro. Un Real Zaragoza que vence y convence, visita el feudo del líder de la liga. Y Radio Ebro te lo va. Escucha, este sábado, desde las 7, esto es fútbol. Fútbol Club Barcelona, Real Zaragoza. Objetivo, sorprender al coloso blaugrana. Recuerda, este sábado, desde las 7, Fútbol Club Barcelona, Real Zaragoza. Lo verás en Radio Ebro, que lo vas a perder.